Buenos días Buenos días a todos los niños y niñas Prometéis ante Dios Mantenernos libres de las drogas Y de la violencia ¡Sí me comprometo! Lo que busca es que los niños se alejen de las drogas Le digan no, no, no a las drogas Yo quiero ir a los niños diciendo aquí ¡No a las drogas! ¡No a las drogas! ¡No a las drogas! ¡No a las drogas! ¡De eso se trata este programa!